¿Qué tal mi gente? Bueno, la que ha liado Chelo en pleno directo, Denny, que fuéramos revelando lo que todos queremos saber y creo que esta estrategia que tiene Ángel Cristo al final le va a venir bien, haber revelado lo que ha dicho sobre su madre. ¿Denunciará? ¿No denunciará? Creo que la ha liado. Para mí creo que la ha liado, creo que la ha hecho sin permiso y vamos a ver las consecuencias que tiene esto y creo que Ángel Cristo a partir de ahora va a estar mucho más activo. Por cierto, va a haber de viernes especial el miércoles, os lo dije la semana pasada, fue bien en audiencia y este miércoles va a haber un de viernes seguro y así es, ¿vale? Ya está confirmado. Y diréis, bueno, ¿por qué tiene este Cava aquí? Bueno, un Jaume Serra, ¿vale? Para los que queréis saber la marca. Al final del vídeo os lo digo. Dicho esto, continuamos. Fijaros lo que ha sucedido. Le preguntan por si va a demandar Bárbara Rey a Ángel Cristo. Importante. Creo, en mi opinión, que acaba Chelo de meter la pata con la respuesta que da. Tú has dicho, yo por una obra benéfica lo haría y Bárbara lo haría. ¿Sabes por qué lo haría? No, pero ¿sabes por qué lo haría? Porque parte de mi dinero a lo mejor se lo lleva quien no tiene que llevárselo. Entonces prefiero que se lo lleve un niño necesitado o una familia necesitada en Melilla. Chelo, si tú sabemos que eres buena persona, yo te pregunto, tú, Bárbara, ¿crees que ella haría algo gratis por una...? Más buena que yo todavía. ¿Sí? Bárbara va a hacer una cosa ahora con Sandra Brumann, ¿no? Sí, lo va a hacer, creo que estos días, sí, sí. Después de esto viene la pregunta. Mañana, creo que era el martes. Sí, el martes. ¿Lo va a hacer? Sí, sí. A mí me confirmó que sí. Sandra me mandó un mensaje diciéndome que sí. Oye, ahora una pregunta. Kiko, luego no te me escapas, ¿eh? ¿Qué quieres? Que tengo que ir para allá. Y, no, ya lo último. ¿Tú crees que realmente Ángel va a entrar en la cárcel o no? Que la madre va a ir para... Ojito, si Ángel Cristo va a entrar en la cárcel y sí, para que vaya a la cárcel, Bárbara Rey va a denunciar a su hijo. Primeramente responde, eso lo va a contestar el juez, pero ella le insiste. Atento. ¿Tú crees que la madre irá para adelante o no? Yo creo que no. Es que se... bueno. Es la madre, ¿qué quieres que haga? Yo creo que no es la madre que quieres que haga. Escuchadme. Acaba de decir, no creo, lo que le ha dicho Bárbara Rey. Lo que le ha dicho Bárbara Rey. Bárbara Rey, quita el creo. Ella ha dicho creo, yo creo que no, que es su hijo. ¿Cómo lo va a mandar a cárcel, es su hijo? Dice mucho de Bárbara Rey, pese a todo lo que está haciendo su hijo, dice mucho de Bárbara Rey, por supuesto. También es verdad que se puede sentir culpable por la educación que le dio en su momento, por la falta de tiempo de estar con él, por cosas que hizo que prefirió estar más allí que aquí. En fin, cosas que no hizo bien, pero es verdad que le honra el hecho de, si al final no lo demanda, después de toda la que le está liando. Pero claro, aquí Chelo está metiendo la pata, porque está revelando, está revelando la estrategia Ángel Cristo y Ángel Cristo. Si tenía una pequeña pizca de preocupación y estaba más o menos encorsetado, fijaros que va como un kamikaze por la vida con respecto a este tema, que le da igual 8.80 con las demandas. Si ya de por sí esto es duro, la que le puede esperar en la cárcel, si ahora encima le dice que la madre no lo tiene pensado denunciar, pues ahora le deja más el campo abierto. O sea, yo creo que aquí Chelo ha metido la pata, pero tela. Bueno, es que están entrando en directo. Estaban en anuncios en TEN, vamos a ver un poquito más. Y ahora os explico qué hago con esto aquí. Los fans de Mónica Naranjo están preocupados por la desaparición del artista a solo 4 días de empezar la gira. Además, Mónica se ha alejado de personas que le eran muy cercanas, como por ejemplo, Ana Milán, Ruth Lorenzo o Rigoberta Bandín. Al parecer lleva unos años de relación con un chamán de Rumorea, que se habría casado en secreto también. Yo sé los motivos por los que está sucediendo todo esto y voy a contarlos. Cuatro y medio de la tarde, pues ha llegado el momento de empezar a escuchar, estamos en directo, vamos a empezar a escuchar esas conversaciones que las hemos dividido entre Bárbara el Rey y el Rey Emérito. Estas primeras son de la manera que planeaban los dos sus encuentros íntimos. A las tres menos cuarto, ¿no? Bueno, cuando estés cerca me llamas para que te abra el garaje. De acuerdo. ¿A qué hora tienes que marcharte? Conversación telefónica de los años 90, ¿eh? Amor. A las cinco y media, cosa así. Bueno, a las cinco y media vale, perfecto, porque los tíos vienen como a las... Fijaros que revelando toda la foto y todo, ese material que ella tenía, o que tenían ellos, tanto Ángel Cristo como Bárbara Rey, era un poco su salvaguarda, ¿vale? A la hora de que no le pasara nada. Ojito y atentos con esto. Es verdad que ya a día de hoy, después de toda la que... de los últimos 20 años, que se ha hablado de todo con respecto al Rey, cada vez se habla más cosas, no hay ningún tipo de... de demanda, ni sucede nada, yo ya no creo que a Bárbara Rey a estas alturas le pase nada, aparte se sabe que ella no ha tenido la culpa, o sea, sabe la Casa Real perfectamente que ha sido el hijo y... y que a ella no lo ha sentado bien. Seis menos cuarto, o sea que no hay ningún problema, la pena es que no puedas venir antes, pero claro, si tienes trabajo... Tengo embajadores hasta el último, la una y media. Y además los tienes que ver en el Palacio Real. Sí, claro. Claro, porque si los llegas a ver en la zarzuela... Lo que haré será llevarme el traje allí y me pondré un pantalón, una camisa y... Y así bien es cómodo, porque también siempre venid con el traje de chaqueta y la corbata, quieras que no, aunque estás... Aquí esta conversación me denota que aquí había bastante confianza, ¿eh? Has acostumbrado, pero estarás más incómodo, ¿no? De acuerdo. ¿Vale, mi amor? Muy bien. Bueno, pues mi vida... Hasta mañana. Besitos, tengo ganas de verte. Yo también. Hasta luego. Un cielo. Llevaba doble cambio. A veces iba... A veces... Seguramente... Un poquito con chelo, de nuevo. Con el traje de trabajar... Amiga íntima de Bárbara Rey. Alguna vez con su propia moto. Esto sí que te lo puedo decir porque lo sé, lo que no me voy a... Voy a hablar de lo que no sé. Pero ¿y de la conversación? ¿Qué te parece? Le llama a mi amor... Complicidad, ¿no? Bueno, después de tantos años juntos, ¿por qué no va a haber complicidad? Ese día fue... Pregunto, no lo sé. Ese día fue el día que dice que los niños llegan a las seis menos cuarto, cuando deja libre, sin colegio al niño para que haga las fotos. No lo sé, porque no sé la fecha de esas conversaciones. Es que se supone que hay varias conversaciones. Pero bueno, da igual. En una de esas. Porque no sé. ¿Una pregunta qué hago? En 16 años. 17. Sí, 16. Interrumpidos. Interrumpidos. Pero ¿cuántas cosas? No, no, no interrumpidos. No sé. Es la gran mentira. Lo que... A ver... No, no, la gran mentira es que interrumpieron la relación. No, con Ángel Cristo, padre, es verdad que continuaron. Pero lo que yo tengo entendido, por lo que he leído, no lo he vivido, es que la primera parte de la relación, que además la propia Bárbara lo cuenta, fue idílica. Y cuando se da cuenta de que a ella no le dan nada, que no obtiene regalos, hay una ruptura y después vuelve. Y es cuando Bárbara se quiere vengar. Pero eso es falsear la realidad. Cuando Bárbara se quiere vengar la primera vez, ya en el año 94. ¿Qué es hasta donde dura la relación? Bueno, más hasta el 97, perdón. Pero la primera es en el año 94. Y ella ya lleva unos años antes de casarse. O sea, fijaros la cantidad de años que llevaba ya el rey poniéndole los cuernos a la reina Sofía, ¿eh? La verdad que lamentable, lamentable. Por otro lado, lamentable, ¿no? Bueno, mi gente, la vamos a dejar por aquí. Os voy a explicar un poquito el rollo este, ¿vale? Como sabéis, aunque ustedes me veáis siempre aquí de frente, haciendo los vídeos y tal, comentando el cotilleo. Yo, aparte de todo, también lo que hago es permanentemente, estoy haciendo pruebas, tengo cinco canales, estoy permanentemente haciendo pruebas. Y quería saber si os iba a llamar la curiosidad, la atención, el hecho de yo tener una botella aquí, mientras... Una botella, ¿no? De cava, de champán, de lo que sea. Llamad la atención y si vais a llegar al final del vídeo para ver esto. Es verdad que casualmente se me ha ocurrido que os puedo decir una cosa curiosa, interesante. Y es que no tiene nada que ver. Es verdad que se me ha ocurrido sobre la marcha. Es verdad que tengo 99.895 seguidores en Info Influencers. Es decir, que me quedan prácticamente 100 seguidores para llegar a la placa, a la segunda placa, para ponerla aquí al lado, ¿vale? Y a colación de esto, primero como experimento social, quería saber si por vuestro morbo ibais a llegar al final del vídeo. Me ponéis si habéis llegado por la noticia de Chelo o por el morbo del champán, ¿vale? O sea, si no me lo comentáis, no me sirve. De nada me sirve mañana si tengo 2.000 o 20.000. Me hace falta vuestro comentario, ¿vale? Si habéis llegado hasta el final del vídeo por el tema de Chelo o lo habéis dado para adelante y lo habéis saltado. El vídeo entero, espero que no, ¿vale? Así que nada, mi gente, dejármelo en comentario. Y oye, ya que estamos, si os suscribís a Info Influencers y llegamos a los 100.000 hoy, hoy, día 30, si hoy llegamos, pues mañana mi primer vídeo de Enrique García lo hago brindando con el Kaba este, ¿vale? Que no me gusta, no me gusta el Kaba ni el champán ni nada, pero bueno, me mojo los labios por lo menos, ¿vale? Mi gente, nos vemos mañana. Un saludo, chao, gracias.